Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio César de León, orgullosamente egresado de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente me encuentro laborando para Volaris como primer oficial. Mi función o responsabilidad principal es operar la aeronave con los parámetros de seguridad correspondientes. Adicionalmente estuve laborando en la aeronínea Interjet, igual como primer oficial y como supervisor de aeropuerto en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, así como en American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Zacatecas como agente de servicio al cliente. Orgullosamente Turismo Wax.